Donald Trump anunció el jueves la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, una decisión que generó de inmediato una oleada global de reacciones. La decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París de Cambio Climático es una gran decepción para los esfuerzos globales de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la seguridad internacional. China y la Unión Europea defendieron el Acuerdo de París, que apunta a limitar el alza de la temperatura global por debajo de los dos grados Celsius con respecto a la era preindustrial. Trump buscará renegociar el acuerdo, pero el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que no hay nada negociable. Yo respeto esa decisión soberana, pero lo lamento. Y considero que comete un error para los intereses de su país y de su pueblo y un error para el futuro de nuestro planeta. La jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, pidió que prosiga la política climática que preserva nuestra tierra. La ministra británica, Theresa May, dijo a Trump que el Acuerdo de París protege la prosperidad y la seguridad de las generaciones futuras. En Estados Unidos, activistas ambientales se manifestaron contra la decisión de Trump, mientras que gobernadores demócratas prometieron respetar los estándares acordados bajo el acuerdo. Por el momento, las únicas voces de apoyo surgieron del partido de Trump, el republicano.